Música Buenas a todos camaradas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Fallon New Vegas, yo os he sacado el episodio anterior hemos visto lo de la legión y bueno hemos aprovechado y nos hemos ido por aquí, ¿no? pero todavía tenemos mucho que avanzar lo malo es que puede seguir habiendo emboscadas, bueno no puede haber, si no es seguro lo bueno es que tampoco queda mucho para llegar hombre, podemos ir recto lo malo es que es saber que nos podemos encontrar, ¿no? aunque bueno, en este lado, aquí no está bien metida la legión la legión, bueno, perdón la legión hay tiros, pero no me fío de quien es, así que yo sigo avanzando no me puede detener es guía oficial de supervivencia ¡oh! la legión del César la verdad es que la legión romana siempre me ha enamorado pero eso vale, ahí hay enemigos pero paso de ellos tengo pocas balas, no me gusta eso bueno, pocas, pocas no, pero vale, hay dos enemigos por ahí vale yo no paro joder ¿por qué todo el mundo me quiere matar? sigamos recto a ver que si ahí está el el dinosaurio eso implica que ya estamos llegando vale, tomo una tomo un sorbito vale, descubrí a Novak estamos nada al subir al nivel al siguiente nivel ¿qué me dices? si estos eran los caravaneros bueno, es que hemos dormido una hora vale, todavía no es de noche así que tiene que ser tiene que estar aquí el hombre ¿qué pasa, colega? claro que lo conozco ¿para qué quieres verlo? debe tratarse de algo importante para andar tras un tipo como él escúchame un momento te voy a ayudar a encontrarlo pero yo también tengo problemas quizá podamos llegar a un trato tú me necesitas y yo también necesito algo Novak es ahora mi hogar y espero que lo sea por siempre me gusta este lugar y ya he dejado atrás demasiados hogares nuestro único recurso aquí es la basura sin eso la gente no tendría nada con lo que comerciar y tendría que marcharse casi todo lo sacamos de la carretera que va al viejo campo de ensayos de cohetes pero desde que unos necrófagos lo ocuparon no hemos podido entrar lo haría pero tengo que vigilar la carretera la legión de César ha ido tomando territorios al este de aquí también tomaron Nelson si bajamos la guardia nos podrían atacar a la legión le basta con intuir la debilidad del contrario se tienen que largar o esto se convertirá en una ciudad fantasma en poco tiempo a mí me da igual lo que hagas lo único que quiero es ver fuera de aquí a los necrófagos ni más ni menos significaría mucho para mí sí hasta luego vale es que hago disparos pero no sé a dónde viene ¿cómo estás? bienvenido a la tienda de regalos Dinobite me llamo Cliff si has venido a por las figuras del tiranosaurio Rex tiene suerte aún quedan algunas sí, pero no compro ningún souvenir si eso era lo que quería saber creo que no tenía dinero encima a sus amigos no les hizo mucha gracia a mí tampoco me hubiera gustado encontrar una tienda tan exquisita y haber gastado el dinero en otro sitio Manny quizás sepa algo más creo que ha sido amigo de uno o dos de ellos durante el día está arriba en la boca del dinosaurio vuelve pronto vale Manny Vargas vale pues a ver vamos a dormir dos horas o lo que sea tres pongamos mejor para garantizar que duermo ¿has tenido suerte con los necrófagos? sí vale ahora vayamos aquí ¿qué estará? nos lo hacemos compañero y así es más fácil lo de los necrófagos coño no te me acerques así sin avisar ¿qué quieres? sí puede pero no a ti precisamente quizás seas tú a quien he esperado todo este tiempo ¿a qué has venido? sí bueno si ves a alguien de color carmesí legión o con un montón de equipo deportivo avísame aún no has respondido a mi pregunta creo que deberías irte yo no tengo amigos aquí no no lo eres ¿verdad? quizás no deberías irte tan pronto necesito a alguien de confianza tú eres una cara nueva ya es un comienzo quiero que me averigües algo no sé si hay algo que averiguar pero necesito que alguien lo intente los negredos de la legión raptaron a mi esposa una noche mientras yo estaba de guardia sabían muy bien cuándo ir y por dónde y fueron directos a por Carla alguien lo preparó todo y no sé quién mi esposa está muerta quiero al hijo de puta que la vendió tráelo aquí frente a mi puesto mientras yo esté de guardia trabajo por las noches te daré mi gorra de la rnc para que te la pongas así sabré que estás con él yo me encargaré del resto es algo que tengo que hacer yo solo bien haré que merezca la pena y una cosa más no debemos volver a andar no hasta que todo acabe nadie del pueblo sabe que sé lo que le pasó a mi esposa mejor así o sería el próximo objetivo de la legión simplemente lo sé vale eso es todo lo que necesitas saber si vale me voy a voy a mejorar ganzuad a todos los puntos que pueda 38 vale no está mal y ahí poco a poco vamos subiendo por cierto también una cosa que no he mirado de chapas como vamos 1000 hostia buen nivel de chapas vamos bastante bien vamos bastante bien es que esto ya lo hice antes encima fácil así que he hecho bien en subirlo no te añadía recibo no era en notas es verdad otros recibo nosotros representante del consul oficial en el presente día hemos negociado y adquirido de manos de Jenny May canto del municipio de Nova los derechos exclusivos de propiedad y venta de la esclava Carla Boom por una suma de 1000 chapas y por lo de su hijo no nacido por una suma de 500 chapas cuyos recibos se exponen en este documento garantizamos por el presente que la esclava y su pequeño estarán sanos y salvos y no perderán su condición de esclavos según se ha convenido con Jenny May Carlon nosotros conservaremos todos los derechos para negociar y vender dicha esclava y subastado se efectuará el pago de otras 500 chapas en función de si la maduración del feto resulta exitosa para cuya reclamación constituye una garantía de la posesión de este documento de este documento vale pues ya sabemos quien es que esclavos que esclavos que esclavos os robamos las chapas sucesa alza parrilla guardando ya que es de noche y podemos pues vayamos y listo la casa de Jenny así que hola todo bien un poco tarde para dejarse caer sin avisar de acuerdo si es eso lo que piensas menuda tía viene o no viene vale a ver si voy lento va más rápido que yo Jenny Mike groundwork hola te doy la bienvenida ya va automáticamente no vacancia ah espera que casi se me olvida ahora aparezco del ejército la bernuda y la cabeza pero la verdad ella es la negrera así que o la esclavista como queráis decirlo anda coño que me aspen si no es mi coleguita de Goodsprings ahora mismo me planteo irme a New Vegas supongo que lo averiguaré cuando llegue allí Novak no está mal el sitio supongo pero entre tú y yo cuando entré en la ciudad me empezó a picar todo ten cuidado nos vemos es que el Víctor se nota que no trama nada limpio eso es como lo sabes en su caso no me sorprende son de los que guardan todos los papeles toma es todo lo que puedo ofrecerte creo que ya estamos en paz no sé no me voy a quedar eso seguro ahora mismo lo único que me interesa es cazar legionarios supongo que ir de aquí para allá como tú no creo que sea buena idea si si trabajas solo eres mucho menos eficaz sé de lo que hablo y me han pagado por ello pero es que nada de esto va a acabar bien vale salgamos de aquí bien tengo compañero aún así bueno tengo munición así que además ahora con un compañero me va a venir perfecto a ver la pistola de nuevo no tengo munición pero fijaos del 10 si tengo y de antialimañas bueno tengo rifle de servicio rifle de láser pero no tengo no tengo penas bueno por lo menos tengo compañero que es lo importante ahora no me voy me voy a sentir tan mal rollo estando por aquí aún así ya que tengo el este aduanos me encantaría y ya que pienso que con esta arma no traje mercenario broncas este así vámonos torada y otro mercenario vayamos entonces porque ahora la misión de hecho me la voy a poner mejor para para ir mejor vola conmigo vale vayamos por aquí resplandeciente vacío no me fío mucho es bueno tener un compañero madre mía no turbo es Que me lío. Vale. Horquillo o sitio peluche. Venga. Madre mía, qué mal rollo me da. Bueno, lo bueno es que da poca radiación. Así que chapa. Chapa. Y eso que solo estamos empezando a entrar. Habrá más dentro. Sí, hay más ahí. Por casualidad no podemos, ¿no? Vale. Vayamos. Vale. Y estimulante encima. ¿Cómo va? Va, no sé, de vida. Vayamos con él. Un montón de cenices. Porra River. Vale. Fuf. Casi que debería vender, porque vamos, casco de moto, nada, pues mira, ay, mira, que me voy a vender, espera, puedo, ah, es verdad, puedo hacer, veamos, pues, a ver que te puedo dar, mira, esto, pues, no sé que ha pasado con ello, pero bueno, traje que de caravanero, ya decía yo, o sea, que es como si lo hubiera tirado, ¿no? No, a ver, no quiero que te pongas lo de caravanero, a ver, si te tienes que poner un atuendo, yo, joder, yo te doy, pero, madre mía, esto es equipátelo por tu madre, Ah, se lo doy, pero lo tira, es muy cabrón, vale, Vale, y traje de mercenario aventurero, se lo doy, vale, que capullo, gafas de sol de lectura, Que asco con gafas, armaduras de gluta, si se lo de, lo tiro, lo tira, vale, o sea, vale, pues mira, Lo que vamos a hacer es explorarlo, y con la misma nos vamos, Acrófago muerto, Rifle láser, Joder, pues sí que van bien equipados los cabrones, O sea, rifle láser, otro, Al final, algo tonto, ya he reparado, casi, el rifle láser, no me digas, Aquí vamos a abrirlo, Con granada de fragmentación, celda de energía, vale, perfecto, Eh, veamos, aquí caja de minas, minas de fragmentación, perfecto, Y aquí, vale, veamos, basura electrónica, no, y pegamento mágico tampoco, Taquilla, Conductor, esto, no sé qué es, pero bueno, da igual, Chapas, pues cojamos las chapas, Espera, ¿puedo coger el tablero? Ah, no, lo que quería hacer era como en el sky, y demás, Que tú lo que puedes hacer es cogerlo, Y apartarlo, En plan, como, bueno, la aparto, y ahora, Caja de munición, Cartucho de 10 milímetros, joder, me viene perfecto esto, Todo esto me está viniendo perfecto, Pues al final lo que vamos a tener que hacer es darle, Sí, vamos a tener que darle armas o algo, porque vamos, Macex, jet, caja de metal, cuchillo, Y ya está, Ahí, al final he cogido, Da igual, Nada, pues, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar a este hombre? Porque vamos, Lo que no puedo es darle de la facción, A ver, pues, Machete le puedo dar, Y la porra, Le voy a dar la porra también, Vale, ahora con esto, Toda la hermandad del iluminado, Vale, Máscara de hockey, Toda la hermandad del iluminado, El cuchillo, por ejemplo, sí, Llave de rueda, Vale, Magnum, Vale, Pues esto vamos, Figurín, ¿no? A ver, pues estoy, A ver, nos vamos a acercar, Bueno, espera, no, Mejor duermo un poquillo, Bueno, que un poquillo, A ver, vamos a, Bueno, también es cierto que tampoco hay mucho que coger allí, En plan no hay atuendos ni nada, Simplemente va a ser necrófagos, Y como mucho los estos, De hecho, Joder, Como va, Me gusta, Me gusta como va, Ok, Me sorprende que no lleven los de los mercenarios, Esto lo limpiamos y listo, Joder, Es que mola tener compañeros, Fijaros, Cuchillo para untar, Si veo que al final cogemos demasiado y no podemos, Listo, Aunque bueno, Viendo que también hay necrófagos aquí, Pero es que también que tengan armas de plasma, Me asombra, Bueno, Rifle láser, Rifle de plasma, O sea, Tiene los dos, Fuf, Nah, Mira, Este, Ven aquí un momento, Ven, Sí, Sí, Que te voy a dar un rifle de plasma, Nada, Esto está bien, Pero ahora, Mejor, Ya que tenemos esto explorado, Es que, Si lo hubiera sabido cuando jugaba, Madre mía, Pues vamos a irnos a Novak, Vendemos, Y listo, Pero no sé qué vender, Realmente, Os soy sincero, No sé qué vender, Pero bueno, Hay mercaderes, Así que, Esto es cuestión de aprovechar, Supongo, Por aquí no hay nadie, Brahmán, No hay ningún mercader por aquí, Bueno, El que está es el médico, Pero por aquí no hay ningún mercader, No, No parece tener, Que tenga la fortuna, De que haya ningún mercader, A ver, Así que, Bueno, A lo mejor el médico, Si nos puede dar, Y yo seguramente le pueda pagar, Estimulantes o algo, Si no tiene dinero, En plan con los objetos, Necesito medicinas, Si, Y necesito, Si, 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 Bla, 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 Equipo esterilizado, Veamos, El cuchillo, Hombre, Para el daño, Cuerpo a cuerpo, No vendría, Pero, Ya tengo el cuchillo de carnicero, Así que lo voy a vender, Escopeta, Simple, Es que tengo ya la escopeta, La caravana, Lo cual, Le vamos a dar, Más uso, La fragmentación, Incenedora, Nada, Lanza arrojadiza, Esto nos podría venir bien, Pero, No le voy a hacer, Ningún uso personalmente, A pesar de que sea, Muy chulo, Ir, No le veo, Mucho sentido, Llave de rueda, No le veo sentido, Ah, Bueno, Estamos vendiendo, Por encima, Nuestras posibilidades, Así que, Mejor me quito, Me devuelvo la escopeta, De atuendos, Voy a vender, El traje, Los de la pólvora, Porque no me gustan, Nada, Todo, Lo del iluminado, Lo seguiré reparando, Porque no, No, No le veo, Mono, Tal, Vale, No veo por aquí, Donde está, Ah, Mira aquí, Armadura del recluto, De la legión, Joder, Y aún así, Ya hemos vendido, Ah, Por la lanza, Mira, Devuélvenos, Las lanzas, Las lanzas, Creo que no pesan nada, Apenas, En comparación, Armadura de recluta, De la legión, Los cascos, No me gustan, Así que lo vendo, Casco de recluta, Vale 44, Lo vendo, Machete grande, Escopeta, Cuchillo de canicero, Escopeta simple, 51, Nos pasamos, Fragmentación, Incineradora, Las lanzas, ¿Cuánto pesa cada lanza? 5, Y tenemos 10, Por lo tanto, Ya 50 de peso, Se lo llevan las lanzas, Flipa, Va, Necesitaríamos, Más mercaderes, Prismático, Repetida del vaquero, Revolver magnum, No, Esto sí que lo necesitamos, Así que voy a vender, Lanzas, Por, Por fascículos, Casi, A ver, 132, Pues vendemos 2, Y ya está, Ah, Vale, 16, Pues uno, Devuélvenos uno, 160 chapas exactas, Dame un toque, Si necesitas algo más, No, Adiós, ¿Cuánto de espacio tengo ahora? Hombre, 183, Se ha mejorado la cosa, Igualmente, Lo voy a ir dejando por aquí, Espero que os esté gustando la serie, Chavales, Y nos veremos en un próximo vídeo, Ad victoria. Adiós, Adiós,